Yo les voy a contar cosas que pasan en este país que son verdaderamente positivas y que transforman nuestra sociedad. Los invito a ver este video para que se sientan orgullosos de Colombia. MAR es una inteligencia artificial entrenada con el test de Goldberg para poder detectar síntomas de ansiedad y depresión. Nosotros creamos nuestras propias plataformas impulsadas con inteligencia artificial, lo cual puede favorecer a los deportistas a mejorar su rendimiento. Creo que podemos ser más allá de un país extractivista, ser un país promotor y desarrollador de tecnología, que es lo que realmente da valor agregado y da movilidad social y beneficios sociales para todos los países. Yo estoy profundamente emocionado de estar aquí en Barranquilla y ver lo que esta universidad está haciendo. Y no lo está haciendo ahora, lo está haciendo desde hace muchos años, produciendo resultados, solucionando problemas de la comunidad, realmente en la innovación a partir de la inteligencia artificial. Hoy vamos a firmar un acuerdo en el que el gobierno del cambio va a poner 30 mil millones. Miren ustedes, última milla, fibra óptica que la vamos a complementar donde no lo hay, 22 municipios del Atlántico. Son más de 10 mil jóvenes, 15 mil estudiantes que se van a beneficiar también de este centro de potencia que vamos a construir ahí en Soledad. Donde están ustedes sentados, se va a construir y vamos a colocar la primera piedra del centro de potencia digital para todos los porteños. Son centros que son totalmente dotados, los vamos a entregar a alcaldes llave mano, de los cuales van a ser tres centros en el Atlántico. Uno en Puerto Colombia, uno en Sabana Larga y uno en Soledad. Estamos cumpliendo y vamos entonces a hacer del Atlántico una potencia digital. Definimos un proyecto con una metodología novedosa que se llama Boot Camps, que en inglés sería como Campos de Tecnología, donde usted con un entrenamiento muy fuerte, usted aprende en cuatro meses lo que pudiera aprender en uno o dos años. Se van a formar más de 94 mil jóvenes en toda Colombia en temas de inteligencia artificial, programación, temas que en Colombia tiene un déficit de 250 mil vacantes en estas áreas. A nivel mundial son millones. Aquí mismo van a forjar su futuro porque el boom de la tecnología es muy amplio. Muchos de ustedes de aquí saldrán ya sea para trabajar, entonces deben tomar esta oportunidad que muy pocas veces se presenta. Entonces hay que agradecer a Talento Hotel por esta oportunidad. Son cuatro promociones este año, ocho promociones en el 2025 y cuatro promociones en el 2026. Hay gente que se puede inscribir ya y le toque el otro año en julio porque es un programa altamente demandado. ¡Gracias!